Muy buenas gente, que tal como estáis? Estamos aquí en un nuevo video para el canal Y en este caso como bien Estáis viendo en el titulo Balances, balances en los operadores Balances en futuros Personajes de Rainbow Six Que como digo estos cambios Como ya estáis viendo en pantalla Ya se han hecho los technical test server Es decir los servidores de prueba Los cuales solamente Están abiertos para PC Que me preguntáis muchos Pues eso Pablo donde has conseguido esto Pablo porque estás probando por ejemplo los nuevos operadores Cuando salieron etc etc Son servidores de prueba Que solo están abiertos en PC Y los abre Ubisoft para solamente Probar y testear Las cosas futuras Que van a meter a Rainbow Six Casi 100% Antes de ir con el video y antes de ir con todo esto Deciros de que aquí abajo En la descripción tenéis un sorteo activo Que quedan 4 días 5 días para que acabe Y de verdad Os necesito Y no quiero que nadie se quede fuera Pero nadie se quede fuera Una vez que el sorteo acabe Ya van a tener Eh... Dos ganadores Los 2 year pass Y se acabó Así que lo he hecho Si aún no has participado Ve abajo en la descripción Y participa en nada Que es un sorteo De 2 year pass Del año 5 De Rainbow Six Que son una tremenda Locura Pero antes de todo esto Ya que he comentado todo Eh... Antes de empezar Con el video Y con todo Y con los dramas Y todo esto Deciros De que Las cosas que se meten En el technical test server En el test server Son como digo Servidores de prueba Para testear Las cosas futuras Que vayan a meter a Rainbow Six Quiere decir Esto quiere decir De que no es 100% De que Lo que se dice aquí Vaya a entrar a Rainbow Six En los futuros días Futuras semanas O futuros meses Han habido cosas Que Ubisoft Ha afirmado Que se van a meter En Rainbow Six Lo han probado En los TTS Han dado su opinión La comunidad Que para eso Están los TTS Y pongo Y lo pongo Entre comillas Porque Hay a veces Que no hacen Ni puto caso Y hay cosas Que se han cancelado Que no se habla Tío Que se han cancelado Vale Como por ejemplo Las granadas frag De Jin Que le iban a meter Se cancelaron Se dijo De que se iban a meter Y al final No se metieron Vale Así que Todo esto Puede que Hay Hay un 80% De que lo que se diga aquí Vaya a ir para Rainbow Six Vale Lo tengamos En los futuros días En los próximos días Próximas semanas O próximos meses No se sabe fecha Pero Lo que pone aquí Va a entrar a Rainbow Six Un 80% seguro Vale Ojalá que no Pero bueno Ya os digo Ojalá que no Algunas cosas Lo he dicho gente Vamos a ir con el vídeo De lo que trata Y es Que Ubisoft Hace cuestión De una hora Eh Ha puesto un parche Donde se Pues se ha dicho Que van a haber Muchos balances Entre operadores Bastantes bufeos Bastantes nerfeos Y cosas que la verdad Es que por lo menos A mi no me están gustando Como veis a continuación Nuevo parche Del TTS Ante de todo Dale a gracias Sarremo6.es Por poner esto Por informar También Como informan La verdad Es que se agradece De corazón Y como digo Nuevo parche Del TTS Back Pierde la granada Fraj Esto lo habéis tenido En el anterior vídeo Que he subido Ya al canal También lo tenéis En la descripción Por si no Lo habéis visto Y sinceramente Ya he dado Mi opinión Sobre esto Pero lógicamente En este vídeo Voy a hablar Sobre todo Todos los cambios Y voy a dar Mi opinión personal De cada cosa Y es que Como digo Back Pierde granadas Gana Claymore Si Back Pierde granadas Un operador Que como digo Es como Sledge Tu si a Sledge Le quitas granadas Sledge No se va a utilizar Vale O se va a utilizar Muchísimo menos Que lo que se utiliza A día de hoy Vale Pero muchísimo menos Pero una cosa bárbara Pues en este caso Le han quitado Un Pues Un Una cosa fundamental Al final Al cabo A Back Y Se va a notar mucho Yo espero De corazón De que esto No lo metan Al juego Porque la verdad Es que Mucha gente Va a dejar De jugar Back Por esto Porque no tiene sentido Lo vuelvo a repetir No tiene sentido Que le pongas Una Glemore A un operador En montaña Como es Como es Como es Back Y le quites Sus granadas No tiene absolutamente Nada de sentido Vale Pero bueno Quitando todo Ese tema Pasamos Al siguiente Back Tiene ahora Más munición total Y por cada Or En la Esqueletón No se que arma Es esta Vamos a buscarla Me pone aquí Una película Me pone aquí Una película Vamos a buscar La skin Vale Gana más munición El arma principal De Back No gana más munición Eso está bien Sinceramente Me gusta Sinceramente La verdad Es que nadie Se ha quejado Absolutamente Nada De la munición Del arma principal De Back Ni muchísimo menos Pero bueno Lo han querido aumentar El cargador Al arma Está bastante bien Y una cosa Que se agradece ¿No? Pero sinceramente Comparar Esto Con esto Me parece Es que no se puede comparar Literalmente No se puede comparar Esto con esto 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 Literalmente Me parece un delito Y esto me parece Pues Una estupidez ¿Vale? Porque nadie lo ha pedido Y ya está Pero bueno Es lo que hay Pasamos a la siguiente Que hay más Que hay más Señores Que hay más Hay tiempo Tomaros vuestro Vuestro colacao Si es por la mañana Si es por la tarde Cogeros vuestro Vuestro bocadillo Lo que seáis de España Lo que estéis cenando Y cogeros vuestras palomitas Lo que seáis de Latinoamérica Que es por la tarde Porque vais a puto flipar Como digo Aquí Añadida La mira holográfica Al chufusil De cabera Si Le han añadido Mirilla holográfica Al chufusil de cabera Un chufusil Que no hace mucho daño Pero sinceramente Las veces Que he usado cabera Han sido con el chufusil Me gusta el chufusil Pero Me tiraba un poquito Para atrás Eso de que no llevase holográfica Llevase siempre O mirilla reflejo O mirilla de punto Y la verdad es que Se agradece bastante Que metan holográfica Se agradece Mucho mucho Que metan mirilla holográfica A esta cabera Porque como digo Era necesario Un chufusil Que tampoco se usa Muchisimo Hay gente Que prefiere utilizar Muchisimo mas La escopeta Que antes Que el chufusil Sinceramente Eso Cada uno tiene su opinión A mi me gusta muchisimo mas El chufusil Y ahora si que voy a utilizar Un poquito mas Cabera Porque como digo Le ponen Esa mirilla holográfica Al chufusil De cabera Pasamos con lo siguiente Es un punto positivo Por parte de Ubisoft Muchas gracias La verdad es que se agradece Y luego pasamos Con la siguiente ¿No? Ahora Jagger es 2-2 Jagger era 2-1 2 de velocidad Y 1 de blindaje Creo No lo se O creo que era 2 de blindaje Y 1 de velocidad No me acuerdo Pero creo Creo que si Es la que he dicho La primera vez 2 de blindaje Y 1 de velocidad Pero bueno Lo han puesto en los 2 La verdad es que Esto también se va a notar bastante Si que es verdad Que esto hasta que no lo pruebe No lo notare 100% Solamente le han subido Un puntito Veremos a ver Ya os digo De que como se forma un caos Eh Con la gente Y todo Subiré video al canal Eh Un gameplay Vale Jugando con Jagger A ver si se nota mucho De todas formas Estos días Me voy a ir metiendo A los TTS A ver si el cambio ese De ese puntito Más de Pues eso De 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 velocidad A ver si se nota o no Pero bueno Vamos a ver Vamos a ver como Como está ¿No? Ahora Eso Punto negativo Quiero decir No se No se porque hacen esto Sinceramente No entiendo el porque Pero bueno A lo mejor si que a esto Le puedo sacar una explicación Pero a A esto no Vale A esto no Ni de coña A esto no le puedo sacar una explicación Vale Decidme todo esto ¿Qué opinas? Es en los comentarios ¿Qué pensáis? Si os parece bien Los cambios que han hecho Todos los cambios ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué cambio os parece mal? ¿O qué cambio? ¿O qué cambiaríais De este personaje O del otro? Así que todo eso Dejádmelo en los comentarios Que os leo Y os doy un pedazo De corazón Pasamos al siguiente Sin el porqué Sin el porqué A la situación Del porqué Hacen esto La verdad es que no lo entiendo Quiero decir No entiendo Por qué le quitas Este arma secundaria A Mozi No entiendo El porqué No entiendo ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? La gente se ha quejado Porque yo no he visto nada Quiero decir Sinceramente Me parece Me parecía un armamento Muy equilibrado Por parte del que tenía A Mozi La verdad es que tiene Dos armas principales Impresionantes Y esta escopeta Para abrir hatches Para abrir conexiones Para abrir lo que sea Si que es verdad Que la única explicación Que me puedo sacar Es que le has puesto La escopeta a Castle Se la quitas a Mozi No sé La verdad es que no entiendo Pero bueno Lo que os digo Si que es verdad De que yo a Mozi Le haría otro cambio Aparte de que Le quitase Esta escopeta secundaria Le pondría Si le quitan la escopeta Si que es verdad Que yo le pondría La pistola del maestro La pistola escopeta Sin ninguna duda Mozi Tiene que tener Una escopeta Para secundaria La verdad es que Sería muy feo Que a este operador Se quedase con una pistola normal Más que otra cosa Porque no se utilizaría Y La secundaria Digo Sin embargo Si tu le pones La pistola escopeta De maestro Si que te ayudaría Un poquito para abrir hatches Para abrir boquetes Para abrir ¿Sabes? Y más o menos Si que te puedes ayudar Con eso Pero bueno Esto sinceramente Si que puedo sacarle Alguna explicación Pero tampoco entiendo El por qué hacen esto Pero bueno Es Ubisoft Y lógicamente Su explicación tendrán Pasamos a lo siguiente Pasamos a lo siguiente Las candelas de Jin Tienen una flash más Me gusta Jin es un operador Que no se utiliza muchísimo A día de hoy Y si que es verdad Que necesitaba un bufeo No me digáis el por qué Se canceló Que le metiesen granadas frag Pero ahora vais a ver Que le han puesto más Bueno Lo estáis viendo Y la verdad Y la verdad Es que veo bien Que le metan Un flash más Una habilidad más No sé Veremos a ver Cómo entra Al meta Esta Jin Si que es verdad Que se va a utilizar Un poquito más Por esa granada más Por ese Por esa cegadora más Por esa habilidad más Y la verdad Que está bastante bien En cambio A mí me gusta Y aparte De que a Jin Le meten una flash más Le meten Jin Gana humo Pierde Claymore Un cambio muy bueno Un cambio Que veo bastante acertado Porque una Claymore Para Jin Un operador El cual es De entrar a punto De fraguear a muerte En X ocasiones La verdad es que no entiendo El por qué llevar Claymore Sinceramente yo A las Claymore Se la pondría Tipo Gridlock Tipo Tipo Zermay Tipo Ivana Tipo Jugadores support Vale Tipo Thatcher Como tiene ya Sabes Si que le pondría Claymore A esos personajes Pero Claymore A Jin Me parecía una Una estupidez Realmente Pero bueno La verdad es que Lo he dicho Me gusta este cambio Pasamos a la siguiente Pasamos otra vez A Jin Le están haciendo Bastantes cambios a Jin Quieren darle Bastante hincapié a Jin Y quieren que se utilicen En este cambio En este caso Es un nerfeo La LMG de Jin Pasa de 43 A 46 de daño Una arma Que tiene un montón De cargador Tiene creo que son 51 balas No sé No sé exactamente Pero tiene muchísimas balas La verdad es que Veo bien que le hagan esto Que le bajen 3 puntitos de daño Tienes un arma con muchísimo cargador Yo veo bien que le bajes el daño Eso sí No pegaba antes mucho Veremos a ver Cómo pega ahora Con 43 de vida Para matar a un Dog One Le tenías que dar Sus balas Si no le va a ser la cabeza Claro La escopeta Pasamos A la siguiente Y la última Por parte de operadores La escopeta Decae Digo yo Pasa de 84 Atención De 84 A 55 De daño Pero tiene más munición Sinceramente No sé cuánta diferencia Hay Hay 30 y pico A ver 60 70 80 Si habrá 30 y pico No sé ahora mismo La cifra exacta Pero 30 y pico De daño menos 30 y pico De daño menos Me parece una barbaridad Sinceramente La escopeta Decae Si que es verdad De que Estaba un poquito rota Pero no pasaba Ese límite Para mí Para mi opinión Si que es verdad De que yo Siempre he utilizado mejor La arma principal Me parece O la manejo yo Mejor Por el caso De que tiene Cae C4 Y bolas Y granadas De impacto Cosa que puedo abrir Conectores Etcétera Sin usar Ningún tipo de escopeta Y la verdad Es que el arma principal Me gusta más Que la escopeta Por eso la uso Pero la verdad Es que Que le bajen Tanto de daño A la escopeta Lógicamente Esto significa Que quieren Que se utilice Mucho más El rifle Que quieren Que se utilice Más Este arma principal Decae Incluso Incluso Esto me llega A pensar De que quieren Que no se utilice Prácticamente La escopeta Para X ocasiones Lógicamente Muy relevantes Pero si que es verdad Que quieren Que se use más El arma principal Y en este caso Pues A ver Si que le tenían Que bajar un poquito El daño Pero no Para mi parecer No le tenían Que hacer tanto Sinceramente Es mi opinión Personal Y tiene más munición Bueno Bueno Veremos A ver Veremos A ver Todos estos cambios Habrá que probarlo Todos estos cambios Si siguen para adelante Los tendremos En los próximos días Próximas semanas O próximos meses No hay fecha Exacta Pero lo tendremos En Rainbow Switch Y nada más Que deciros Mi gente Dejadme en los comentarios Que pensáis Que opináis Sobre estos cambios Y poquito más Que os quiero un montón Muchas gracias Por todo el apoyo Y nos vemos En el siguiente Video directo Adiós